Estimada gente de Iapacaní, de Santa Cruz, estamos aquí recibiendo a nuestro presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Aima, juntamente también con el alcalde Vicente Flores de Iapacaní. ¿Qué expectativas, señor alcalde, cuando estamos ya a momentos previos de la llegada de nuestro presidente y de las buenas noticias que tenemos, más recursos naturales en este municipio? Bueno, sí, justamente es una visita sorpresiva de nuestro hermano presidente. Seguramente nos va a lanzar oficialmente todo lo que es el trabajo que ha hecho IEPFB Andina en Iapacaní. Sabemos que es una zona productora de petróleo y el petróleo es la base principal de la economía de nuestro Estado. Entonces, en ese sentido, Iapacaní lo va a recibir con los brazos abiertos a nuestro presidente. Iapacaní va a lanzar oficialmente todo lo que es la capacidad de producción de petróleo que se va a abrir hoy día un nuevo pozo más en nuestro municipio de Iapacaní.